Esto ya está muy visto. Es sulfato de cobre que voy a disolver en un poco de agua y sabemos que se disuelve sin problemas. Notar el cambio en el tono de color y en la intensidad cuando se añade un poco de amoníaco. Se forma el complejo de trame incúbrico, pero fijaros, antes se ha formado el precipitado de hidróxido de cobre. Ajá. Ahí lo tenemos redisuelto y el complejo de trame incúbrico formado. Bien. Voy a echarle ahora un poco de yoduro de potasio. Bien. No se aprecia nada especial, ¿verdad? Y ahora voy a echar un poco de clorhídrico para ver si se regenera el color original. Toma ya. Pues no, en absoluto. Bueno, ya me diréis lo que ha pasado aquí. Creo que es bastante fácil. Por si alguno tiene alguna duda, ahí va un poco de aguarrás. Y agitamos. Y agitamos. Y agitamos. Y agitamos.